¿Qué ha parecido Laura? ¿Se ha gozado? Muy divertida. ¿Cuántos años tienen nuestros hijos? Cinco y tres. ¿Y los dos van a Kitsanak? Sí. ¿Y qué os parece que vuestra academia de inglés embarque en la creación de obras, teatrales? Nos parece muy buena idea. Al final todo lo que se integra en inglés en nuestra vida diaria, yo creo que está muy bien. Y ya lo ven como algo natural y les resulta muy divertido. ¿Quién te gustó el mejor? ¿What? ¿The Nanny? ¿O Julia? ¿Fulia? ¿Y quién te gustó el mejor? ¿The Nanny? Sí. ¿Hola? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se llamaba? ¡Laura! Hola, Laura. ¿Qué es tu nombre? ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Hola! ¿Te gustó el play? ¿Sí? Dime 5. Ok. ¿Te gustó la playa? Sí. ¿Qué te gustó el mejor? La música, la historia, la canción? La historia. ¿Te gustó la playa? Sí, sí. Muy divertido. ¿Qué te gustó el mejor? La canción, la historia. Creo que la adaptación de la canción es muy bueno. Sí. Sí, los personajes. Sí. Sí. Están divertidos. Sí. Dime 5. Alejandro, ven aquí. Alejandro, ¿quién te gustó el mejor? Juan. Definitivamente te gustó Juan. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tres años. ¿Te gustó la música? Muchísimas. ¿Qué te gustó más? Pues, sobre todo, lo que más me ha gustado es ver cómo disfrutaba Iván. Sí. Y sobre todo, en un lenguaje muy claro, muy interactivo, en el cual tanto papás como hijos hemos podido, pues, participar dentro de la obra. ¡Hola Iván! ¡Hola Iván! ¿Te gustó la playa? Sí. Sí, sí. Vamos a dar un gran, gran beso. Dice bye-bye. Bye-bye. Vamos a dar un gran beso. Bye-bye. ¡Yo je know! ¡ ryzaamad! Gracias por ver el video